Si supieras Como es mi vida desde que no estás aquí Si supieras Todas las lágrimas que derramo por ti Regresarías Esculcarías en lo profundo de tu alma Perdonarías de corazón todas mis faltas No olvidarías lo mucho que te hice feliz Vamos y acepta Dime que yo también te estoy haciendo falta Que como yo también me extrañas en tu cama Y que nos falta el mismo aire para vivir ¡Gracias! Si supieras En nuestra alcoba me parece oír tu voz Si supieras Que mi vida ya no es vida sin tu amor Regresarías Esculcarías en lo profundo de tu alma Perdonarías de corazón todas mis faltas No olvidarías lo mucho que te hice feliz Vamos y acepta Dime que yo también te estoy haciendo falta Que como yo también me extrañas en tu cama Y que nos falta el mismo aire para vivir Regresarías 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 Esculcarías en lo profundo de tu alma Perdonarías Perdonarías de corazón todas mis faltas No olvidarías lo mucho que te hice feliz Vamos y acepta Dime que yo también te estoy haciendo falta Que como yo también me extrañas en tu cama Y que nos falta el mismo aire para vivir